Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas A sola, bye bye Somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto y que nadie sepa de eso Lo hace más interesante, lo sé Apaga el celular que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre voy a llevarte Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Y aunque juzgue la gente Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Por qué no son ellos para juzgarnos de nosotros Sé que suena un poco loco, pero contigo la paso bien Si me preguntan por qué lo hice, él llenó mis tardes grises Y el corazón que lo contradice Y si le pido que sea mi nena, poder para siempre tenerla Sabes que quiero, pero el destino nos volvió Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Y aunque juzgue la gente Y aunque juzgue la gente Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Aunque sea solo por unas horas Grain, Grain, Grain belief, my识ic, my father ah te puedo aguantar 2 original 1 2 3 2 2 2 2 No, mira, una manta religiosa. ¿Qué? Una manta. Yo le salgo con izquierda, se va pa' la derecha. Yo, 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 yo y Montana. Reportes ya la pista. Pan, pan. Todas las mujeres. Pan. Si ustedes ya están listas, demuéstrame que tienes. Mmm, que rico lo hacen como lo mueves. Es lo que tú tienes yo quiero saber. Attention, old lady. We're looking for the queen of la movida. La movida, la movida. Quiero saber si tú tienes la movida. Dale pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo y pa' arriba. Tú tienes la movida. La movida, la movida. Quiero saber si tú tienes la movida. Dale pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo y pa' arriba. Tú tienes la movida. 90, 60, 90 en medidas. Con razón tú tienes tantas enemigas. Tienen el secreto todas tus amigas. Los que no saben que tú tienes la movida. Concentración y la cintura disloca. Bailas al ritmo que el DJ te toca. Tú eres otro nivel, chica. Tú eres otra cosa. La tienes y se nota. Baby. Sexy me baila y me toca. Sexy me baila. Ay, 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 ay. Suave me besa en la boca. Ay, 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 ay. Ven acá, ven acá, mami, dime. ¿Qué será, qué será, mami, dime? Eso que tú tienes, tan loco me tienes. Debe ser la movida, la movida. Quiero saber si tú tienes la movida. Dale pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo y pa' arriba. Yes. Tú tienes la movida. Baby. La movida, la movida. Quiero saber si tú tienes la movida. Dale pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo y pa' arriba. Yes. Quiero saber si tú tienes la movida. No, sí. Se ve que te encanta la movida. Bailas con tu cara de atrevida. Te robas el show con ese flow. Come on, come on, come on, baby. Un excelente. Dame esa movida otra vez nuevamente. Te calco como un poquito y tú le echas. Repelente que tú eres la demanda, tú eres la presidenta. Muy caliente. Deligrosa. Por cómo tú te mueves, tú te ha vuelto famosa. Y tratas de imitarte todas las envidiosas. Pero a ella le valda simplemente una cosa. Baby. Sexy me baila y me toca. Ay, 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 ay. Suave me besa en la boca. Ay, 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 ay. Ven acá, ven acá, pa' mí dime. ¿Qué será, qué será, pa' mí dime? Eso que tú tienes, eso que tú tienes, todo lo que me tienes. Debe ser. La movida. La movida. Quiero saber si tú tienes la movida. Dale pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' arriba. Tú tienes la movida. La movida. La movida, quiero saber si tú tienes la movida Dale pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo y pa' arriba Tú tienes la movida La movida Yo voy a Montana, te traigo la movida Pa' que tú muevas el bam, 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 bam ¿Cómo sucedió? No sé Si en mis planes lo tenía enamorarme Pero yo te vi tan sola Y como yo vine sola No lo pensé Y decidí acercarme a ti Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, mi, mi Y es que a mí me gustas solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común, baby Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, mi, mi Y es que a mí me gustas solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Salí para la calle sin rumbo No estaba mi plan, enamorame de ti Pero no pasó ni un segundo Entraste a mi mundo Y en tus ojos me perdí, baby No sé cómo fue que te metiste en mi cabeza Pero finalmente tengo toda mi princesa La que sabe dominarme cuando me besa Canta el coro que otra vez se empieza Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, mi, mi Y es que a mí me gustas solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común, baby Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, mi, mi Y es que a mí me gustas solo tú, tú, tú Venlo, venlo, venlo Tenemos cosas en común Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor ¿Cómo sucedió? No sé Si en mis planes no tenía enamorarme Pero yo te vi tan sola Y como yo vine al sol Solo pensé que decidí acercarme a ti Lo supe porque tú eres como yo Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor ¿Cómo sucedió? No sé Si en mis planes no tenía enamorarme Pero yo te vi tan sola Y como yo vine sola No lo pensé Y decidí acercarme a ti Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, vi, vi Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común, baby Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, vi, vi Es que a mí me gusta solo tú, tú, tú